¿Cuál será el costo político o cuál será el costo social de esta medida de un gobierno que tiende a popularizar la economía y a tratar de que todos los sectores puedan acceder a lo que se ha denominado una revolución productiva? Cuando se habla de duro, algunos piensan que la dureza significa una desmejora en el nivel de vida de la gente. Yo creo que más duro de lo que estamos viviendo hoy los argentinos ya no hay. Todos los sectores de la sociedad se ven perjudicados, en especial quienes dependen de un salario fijo. Creo que más que un plan duro hay que hablar de un plan coherente, un plan coherente que nos saque de la hiperinflación. Hay experiencias mundiales de hechos hiperinflacionarios como el nuestro y en todas esas experiencias se han pagado costos sociales. Lo que el presidente Menem tiene muy en claro es que esos costos que tendrá también para la Argentina salir de la hiperinflación no lo pueden pagar aquellos sectores más desposeídos de la sociedad. Tendremos que tener mucha solidaridad en aquellos sectores que todavía tienen un ingreso respetable como para salir de esta hiperinflación que tanto daño le causa al país en ese marco solidario. Para eso hace falta un programa de medidas concretas como las que han implementado otros países en esta circunstancia y que deben ser el piso sobre el cual diseñar un nuevo modelo de organización productiva que aliente a esa revolución productiva de la que habla Menem. Se que tal vez en la propuesta, o al menos lo que se conoce, las paritarias, una esencia propia del mismo justicialismo, de sentarse mano a mano a unos y otros para poder discutir su propia dignidad salarial, parece que va a estar descartada, al menos en este primer periodo. No hay resolución al respecto. Yo siempre lo he escuchado decir a Menem que él sostiene la libre discusión entre trabajadores y empleadores sobre el salario. Habrá que ver cómo cierra los números finales del plan económico que está elaborando el señor Ministro Roy. Paso con aquella versión, aquel globo de ensayo, luego desmentido por el mismo presidente electo, al respecto con su cargo al frente del Banco Central. Me parece realmente una versión descabellada. Cada vez que me entrevisto con el presidente Menem y él ha tenido la deferencia de recibirme en dos o tres oportunidades últimamente, surgen este tipo de versiones, a pesar de que yo me he encargado puntualmente de expresar que nunca he hablado de cargos con el presidente Menem. Por otra parte, pareciera ser que alguno está preocupado en buscarme un cargo y yo ya lo tengo. Los cordobeses me han reelecto como diputado nacional por otros cuatro años y allí debe estar mi tarea. Creo que en lo que hace esta versión del Banco Central es muy poco seria.